El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, el nano no quiero a Barrichelo, su mater ni al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Vaya y caloso! El nano es buena gente, es un tío enrollao y dentro del circuito es el que parte el bacalao Fernando te queremos por solo una razón, coges un día negro y nos lo llenas de emoción Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, el nano no quiero a Barrichelo, su mater ni al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Vaya y caloso! El nano es el nano, el nano no quiero a Barrichelo, su mater ni al batón porque es el nano quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su Renault ¡Vaya y caloso! En el nano no nos falla, si hay anuncios no te vayas porque siempre da la talla da igual el puesto que salga, no se arruga, no defrauga, no se coja porque no conoce el neo Se cayó de pequeño en una marmita de cintia y desde entonces no le frena ni con fuera la criptonita porque el nano es para el pueblo y por el pueblo sin duda es lo el rey del viento ¡El nano a él! ¡El nano a él!